La guerra en Ucrania cumple este viernes 324 días desde que Rusia inició la invasión. El gobierno ucraniano ha anunciado que tiene intención de impulsar en la Asamblea General de la ONU una resolución que respalde la fórmula de paz que defiende su presidente, Volodymyr Zelensky, y que exige, entre otras cosas, la retirada de las tropas rusas, aunque la fórmula ya ha sido rechazada por Moscú. Por su parte, Rusia acaba de confirmar que sus tropas han conquistado Soledad con éxito, lo que sería la primera victoria del país en seis meses. Un varapalo para Ucrania que insiste a través de su ministro de Defensa que el país ya es miembro de facto de la OTAN, a pesar de no haberse adherido formalmente a la Alianza, organismo que sigue muy de cerca los acontecimientos en el país ocupado y también en la frontera, puesto que ha desplegado en Rumanía sus radares de vigilancia aérea en respuesta a la agresión rusa de Ucrania.